Minutos antes de las 5 de la tarde el féretro con los restos mortales del cardenal Agustín García Gasco partía del palacio arzobispal donde una hora antes se había clausurado la capilla ardiente que durante dos días recibió la visita de miles de ciudadanos que quisieron dar el último adiós al arzobispo emérito de Valencia. La comitiva estuvo encabezada por la cruz arzobispal y el evangelario seguido por los canónigos del cabildo de la catedral. Detrás del féretro se situó el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, los cardenales concelebrantes, los familiares del cardenal García Gasco y las primeras autoridades encabezadas por el presidente de la Generalitat Francisco Camps. El féretro recorrió el camino hasta la puerta de los hierros de la catedral a hombros de 12 sacerdotes que en dos turnos de seis lo llevaron hasta el interior de la catedral. Uno de los momentos más emotivos se producía al pasar por delante de la basílica de la Virgen de los Desamparados. Allí la comitiva fúnebre hizo un alto. El féretro con los restos mortales del cardenal Agustín García Gasco se volvió hacia la imagen de la patrona de Valencia mientras la escolanía de la Virgen interpretaba el himno de la coronación. Ya en la catedral el féretro quedó colocado ante el presbiterio dando comienzo a la misa exequial. Seis cardenales y 31 arzobispos y obispos concelebraron la ceremonia por el eterno descanso del cardenal Agustín García Gasco, presidida por el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro. Junto a ellos cerca de 300 sacerdotes participaron también en la ceremonia. La coral catedralicia y el coro del seminario interpretaron a lo largo de las exequias varias piezas de la misa de Requiem de Foré. Concluida la Eucaristía, el féretro fue conducido en procesión a la capilla de San José donde recibió sepultura. Tras la bendición del sepulcro por el arzobispo, los concelebrantes partieron en procesión final hacia la sacristía mientras se interpretaba de nuevo el himno de la coronación de la Virgen.